Bueno, Juan, importante victoria también hoy aquí en el Ciudad de Lepe, con una soberbia actuación por tu parte. Sí, la verdad que una victoria muy importante porque ya nos lo venimos mereciendo hace muchas semanas. Estamos a ver si encadenamos un par de partidos siglos ganados, porque la verdad que el equipo está trabajando muy duro y la verdad que nos lo merecemos. ¿Cómo te has sentido hoy sobre Césped? ¿Has tenido una doble parada en la primera parte vital para evitar el empate, que al final terminó llegando la última jugada y otra a los 20 segundos de empezar la segunda parte? Sí, la verdad que me he sentido muy cómodo en el campo. El trabajo que llegamos haciendo durante la semana llegó al partido muy fresco, me noto muy fuerte y la verdad que muy contento por el equipo y por haber podido ganar, sobre todo por eso. Después de dos victorias en dos partidos en este 2019, las miras están por todo lo alto y no hay otra que pensar en otra semana frente al arco, otro rival que lo va a poner muy difícil, pero donde el Jerez Deportivo puede encadenar ya y engancharse de verdad a la zona alta de la clasificación. Sí, la verdad que nunca nos hemos despegado de esa zona alta porque siempre hemos estado a uno o dos partidos, que es lo importante, estar ahí y estar a tiro, pero la verdad que ahora mismo el equipo lo veo muy fuerte. Igual que este partido, hace un par de semanas seguramente quizá lo hubiéramos empatado, ahora está empezando a caer la moneda de nuestro lado y la verdad que a seguir por todo y a seguir entrando así y vamos a ver si la semana que viene podemos volver a ganar.